¡Hola! Si ustedes tienen una clase origami vamos a hacer el caleidociclo. Es un video mucho más corto, más efectivo y espero que lo disfruten. ¿Listo? ¡Vamos! Necesitamos una hoja, unas tijeras, un lápiz y una regla. Vamos a hacer esta figura que es un caleidociclo. Espero lo disfruten. Vamos a hacer el caleidociclo. Entonces lo primero que voy a hacer es que voy a hablar la abajo por la mitad. ¿Listo? Ahora voy a ir el medio acá. Déjame estar ahí en primera última prueba de las tijeras. ¡Ok! listo y con las tijeras voy a cortar por acá este es el plazo que sobra, voy a tirar por la mitad y ahora, estos dos voy a ir hacia el centro esto a plano, bien los dobleces y acá ahora voy a dolar acá por hacia la mitad y luego dobleo hacia la mitad ok, voy a dolar desde acá hasta este doblez estoy de hora de este y voy a hacer lo mismo al otro lado y acá hasta acá esto está más efectivo y va a haber una corrección del video en vivo hasta van a quedar estos cuadros ahora voy a coger la regla y 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 voy a coger la regla listo con todos Listo, me quedan estas líneas y ahora lo voy a hacer hacia el otro lado, entonces de acá hasta el lado, estoy viendo que he pasado una X acá por el medio, esto ahora ya está aquí, esto fue lo que en el otro video, faltó esta línea, y ahora de acá a acá, nos faltó una línea en ese video, tal vez por eso no salía, esto lo corregimos súper rápido y de acá, aquí en el otro lado, y ahora de acá, entonces queda esta figura súper simétrica, si se dan cuenta en ese video no queda tan simétrica, y ahora voy a hacer los dobleces de las líneas, lo que voy a hacer, entonces es que lo vamos acá y doble por la línea, y ahora doble por la línea, y ahora doble por la línea, y ahora doble por la línea, y estoy viendo acá, hago todos los dobleces de todas las líneas que acabo de dibujar, y rápido para la línea, meter por la línea, y ahora doblece y ahora dobleces, y así lo puedo dar a maintainer parte de 2 millones de y hago lo mismo con las otras líneas y hago lo mismo con estas, las que ya hice y voy a hacer cosas de lo que acabo de dibujar y voy a poner esta de acá esto marcó bien las deulas, portando de sacar esta estoy doblando todas las líneas que acabo de hacer y refuerzo de línea y falta esta de acá y queda esta figura, o sea que andan líneas marcadas listo, ahora voy a doblar por la mitad y por acá y la ideal es que quede este triángulo listo, entonces voy a meter, voy a meter por acá, voy a meter y voy a deslizar mucha paciencia, con mucho cuidado aquí va a quedar este triángulo listo, ahora por las caras del triángulo y luego va a ver que queda marcada esta línea y yo que voy a hacer, voy a doblar por esas líneas por acá por acá y por acá listo entonces listo entonces van a quedar estas líneas así para que queden mis marcadas voy a aplanar entonces voy a aplanar acá acá, aplano y marco aquí bien de un lado y hago lo mismo en las otras caras es decir por acá entonces acá aplano y marco y ahora por estas caras que son las hexagonales voy a meterlas voy a meterlas en las fuentes y va a quedar así y este también y este también y listo, va a quedar ahí nuestra figura ya la pueden decorar como quieran pero ahí queda nuestro si debes acomodarla bien para que pueda girar entonces esta parte de acá que es la que queda separada esto la pueden pegar para acomodarla bien y ahí queda nuestra figura y acá tengo que acomodarla a ver que fuera Esto queda nuestro esto lo doy bien y ya queda una vez trafico espero que lo hayan disfrutado y ya queda una vez trafico gracias esta es la misma, acá la pueden decorar como quieran y pueden girar estos pueden girar por allá pueden girar por el lado y pueden girar desde el centro que quede la figura en el centro o si la giro por el otro lado que quede la figura en el exterior muchas gracias Bye